Hola buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo vídeo de Free Fire Que vídeo, que vídeo, que vídeo por dios, un vídeo increíble de Free Fire la verdad Una de las mejores partidas que me salieron en el directo que realicé de Free Fire Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por esta reventada de like que le estáis dando a este contenido Así que dicho esto porque me está gustando el juego muchísimo Dicho esto os dejo con el vídeo, una de las mejores partidas, jugando en clasificatoria Victoria increíble la verdad, míralo ¿Qué me voy a hacer primero con estas casas? Vale, ¿este dónde cae? Vale, se cae en esas casitas de ahí Así que yo creo que me puedo hacer con estas casas sin ningún tipo de problema A no ser que caiga este No, tampoco cae Pero aquí no cae nadie, creo que estas casas no le gusta a la gente No le gusta a la gente excepto a mí, que a mí me encantan estas casas Porque estas casas me van a dar, pues mira, un casco Esto que es muy importante, no, pero no quiero colocarlo, por favor No quiero colocarlo, vale, gracias Vale, un machete, ¿por qué no, tío? A machetazos Claro que sí Bueno, vamos a estar poniendo ya la peña Dame este arma Llevo dos, porque con una no tengo suficiente Así que llevo dos armas de esta clase, no sé por qué, la verdad A ver, vamos a ver qué pillamos Un casco, que ya lo tengo, ¿no? ¿Tengo casco? No sé si tengo casco, eh Vale, pensemos con la cabeza Pensemos con la cabeza ahora mismo, vale Pensemos con la cabeza No tengo mochila, o sea, necesito una mochila, ¿vale? Necesito una mochila Necesito subir aquí arriba Para empezar Vale, necesito subir para arriba ¿Puedo conseguir ahí un chaleco? Si no hay aquí Acabo de ver un lugar donde conseguí un chalequito Vale, vamos a avanzar por aquí Perfecto Estoy controlando la ciudad Controlo, bueno, la ciudad Controlo el pueblo este de cuatro casas Y no controlo más ¡Mochila! ¡Nice! A ver Coge esto, por Dios Hago cacha Para una pistola que no voy a utilizar en la vida ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí arriba hay un tío, ¿eh? Señor Mierda, no voy a poder coger eso Porque está el tío este Pero lo que nos espera ese tío Es que haga una cosa Es que coja la... Esta arma Que la odio a muerte Eso no se lo esperaba, ¿eh? Ah, que tengo aquí a uno ¡Qué bien! Aquí a uno también Mira, que sea lo que Dios quiera ¡Fargan! Hemos venido a jugar Hemos venido a reventar O sea, dejémonos de tonterías Y vamos a por ellos Vamos a por ellos Me ha parecido escuchar un golpe ¿Es aquí uno? Tengo aquí a un tío Tío, me sale aquí ¿Cómo he saltado la valla? ¿Cómo he saltado la...? Salto de valla espectacular Para que las balas no me dieran Y poder rematarle Y poder terminar con su vida De verdad O sea ¡Qué mente fría! Hay que tener una mente fría, ¿eh? Para hacer eso Mente fría y una scar también Hay que tener Que él tenía una scar Increíble Mente fría, chicos Mente fría que acabo de tener Me gusta la scar Me gusta la scar Me gusta curarme Y me gusta matar Vale, voy a matar al de arriba Voy a intentar matar al de arriba Diréis ¿Tienes alguna oportunidad Contra ese tío que está ahí Arriba en los saltos cielos? No Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Pero ¿Cómo he saltado la valla? Es que es difícil saltar las vallas, ¿eh? Mira Pero yo lo hago con una... Es que lo hago... Claro, parece fácil Porque lo hago yo Y parece muy fácil, ¿sabes? Pero es muy difícil saltar las vallas Te puedes clavar una astilla Y te quita media vida Vale, vamos a avanzar por aquí Primer objetivo muerto Vamos a ver Aquí hay gente Lo sabe Rita Sabe Rita que aquí Hizo un disco Rita aquí En esta casa de aquí Justo Se llamaba No te metas en la casa Que te llevas un escopetazo Se llamaba el disco No tuvo mucho éxito Probablemente no lo hayáis escuchado Pero así se llamaba Vamos a avanzar por aquí Ah, por cierto Los machetes paran balas O sea, no es coña Si vas andando Y te dan... Te disparan por la espalda Los machetes Los bates de béisbol Y la sartén Te paran las balas A mí me han parado A mí me han salvado la vida alguna vez Hay un tío aquí Me ha parecido escuchar un tío Me ha parecido escuchar Le escucho Le escucho Le escucho, le escucho Le escucho, está por aquí Esto es un vídeo también De ASMR El tío está por aquí Un saludito a todos los del chat ¿Cómo le voy a poner a este? Se acabó la tontería Si Mahoma no va a la montaña La montaña Pa, Mahoma ¿Dónde está esto? A ver, está escuchando por aquí O sea, no tiene mucho sentido esto ¿Está en esta casa? ¿Escondido? Eh Eh Te he olido La caquita del culo Has entrado para hacer caquita en esta casa Y te ha salido mal A ver que tenía este tío Esto me lo quedo Vale, perfecto Muy bien, eh Dos bajas Nos estamos haciendo con la ciudad Me gusta, me gusta esto, eh Me gusta hacerme con la ciudad Es mía Esta ciudad es mía De momento he limpiado dos zonas Esperemos que no me limpien a mí Aquí me mata un tío en un tejado Aviso, aviso Aquí, ahí En ese tejado de ahí En ese En ese me mata un tío Se tiró toda la partida en ese tejado Era el hombre paloma Ya lo he dicho antes El hombre paloma se tiró ahí En ese tejado todo el rato Necesito una mira Tengo una mira del uno Que no me gusta nada Necesito ¿Me ha parecido escuchar algo? ¡Moto! ¡Un motorista! ¡Sin carné! ¡No tiene carné este chico! Oye, está muy cerca, eh ¿Dónde está? Escúchale, leo ya ¿No tienes que ver el moto, compañero? La estoy armando, la estoy armando La estoy armando mucho jaleo Cálmate, Fargan, cálmate ¿Estás obsesionado? No sé si no hago el tío ese Fargan, de verdad Cálmate Cálmate No vayas a por el Fargan No vayas Que sí, 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 ves No vayas, no vayas Sí, sí, ves Con salto incluido Llega la muerte que le da En toda la espalda, compañero Vale Vale, 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 vale Coge sus cositas O este no era el muerto ¿Quién era el muerto? ¿Dónde estaba el muerto? Era ese, ¿no? ¿Estaba aquí dentro? ¿Dónde está el cadáver? Que necesito tus balas, compañero ¡Ah, que viene un UAV! Atentos, eh Atentos al UAV Atentos a ese UAV Me lo llevo enterito, eh Atentos, atentos Viene para mí 100% real Vale, vale Coge cosas, coge cosas ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? ¿Me he cambiado de arma? No me lo creo Me he cambiado de arma Me he cambiado de arma ¡Eh! Bueno, pues si me apareces así delante, tío Te mato Me ha caído del cielo Is raining, man? ¡Aleluya! ¿Se va a un tío en coche aquí sin mi permiso? ¿Se va a un tío en coche sin mi permiso? ¿De verdad? Eh, no, no, no Es ilegal eso, eh ¡Chico! ¡Chico del coche! Pues llevamos cuatro bajas Y quedan veinte con vida El punto Estoy en el punto, ¿no? Sí, sí Estoy súper bien en el punto ¿Dónde habrá ido el tío este del coche, tío? ¿Dónde habrá ido el tío este del coche? Hay un botiquín muy jugoso aquí Uno de los botiquines más jugosos que he visto ¡Para la mochila, compañero! ¿Dónde está el tío del coche? El conductor le llamaban ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Sin carnet? Es que no puedes ir sin carnet por la vida, compañero No puedes ir sin carnet, tío No, no Es ilegal Completamente ilegal ¡Eh, eh! ¿Me disparan? Este tío disparando también sin mi permiso Aquí en la playa De verdad Soy el alcalde yo de este pueblo No se han enterado que soy el alcalde, tío Dale, no se han enterado que soy el alcalde Si no te enteras, tío, que soy el alcalde Pues... No puedo hacer nada, compañero Ese estaba disparando a uno, eh Es la cuestión ¿A quién estaba disparando? A este del agua Te he visto Pececito Pececito No, 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 que me mata, me mata Ese tiene mira, ese tiene mira, tiene mira Lo veo No te obsesiones, Fargan, que te mata No te obsesiones No te obsesiones ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Ese era bueno, tío Ese era bueno Me he obsesionado Me he obsesionado con él Con el pobre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Tío, me da miedo Está ahí apuntándome ¡Oh! 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 Casi me mata Pero la vida da muchas vueltas Chicos, la vida da muchas vueltas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Y se me cierra el punto Dame balas Dame balas Dame balas No te quedes aquí parado No me gusta estar nada parado Vamos a correr Ese ha estado a nada, eh A nada Nada de matarme ¿Dónde está el punto? Ostras, está lejitos, eh Tenía que haber cogido un coche No, no, no Está aquí al lado Vale, lo estoy viendo Lo estoy viendo Tranquilos Tranquilos Llevo siete bajas, chicos Siete bajas Siete bajas Clasificatoria Siete bajas ¿Habéis visto cómo le he matado a ese? No se lo esperaba, tío No se lo esperaba Eh, tengo un tío en la ventana ¿Eso es un tío en una ventana? No, no, no Falgan, relájate Eh, no No quiero aquí No quiero aquí, tío Se ha cerrado el punto Aquí morí un día Aquí morí un día Aquí porque no podía subir por esa Por esa montaña ¿Sabes? Y se me cerró el punto Justo en esa montaña Y no podía No podía Tengo que coger más balas Lo sé, chicos Lo sé, tengo que coger muchas más balas De hecho, es que no sé qué está pasando Normalmente, pues cuando luteo cuerpos Pues voy encontrando balas Pero como no he podido lutear estos últimos cuerpos Porque el punto viene ya detrás mía Eh, de todas formas Me voy a cubrir aquí Me voy a cubrir aquí Llevamos siete bajas Quedan once con vidas ¿Creéis que podremos llegar a las diez bajas? Una victoria con diez bajas El casco, mira Me lo había puesto el casco Me lo había puesto Como había puesto el casco Compañero Eh, eh No tendré una Es que con la mira de puntos No puedo, chicos No puedo hacer nada con la mira de puntos, tío Tengo que encontrar una mira Una mira por cuatro, tío O algo Va a haber un tío aquí arriba Lo sabe Rita Va a haber un tío aquí arriba Pero no tengo miedo Tener miedo es para los cobardes A ver, vamos aquí Vale, 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 vale Lo llevo bien, lo llevo bien Eh, ¿y este? Mira, mira, atentos a este tío Atentos que como me va a matar, eh Atentos como me va a matar Me va a matar si le he dado la cabeza, de verdad Dime que tienes bala ¡Ah! 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 Ah, no, no, no Me da tiempo a lootear, joder ¡Qué susto, coño! Quería que venía del círculo Quería que venía del círculo Eh, gracias UAV ¡Eh! Hay un tío aquí Hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío Se me lía, se me lía, se me liará, chicos Se me liará Acaba de... El UAV ha visto un tío aquí El UAV ha visto un tío aquí Hay un tío por aquí, tío El UAV lo ha visto, estaba a mi lado No le voy a disparar, no le voy a disparar No se ha enterado Le voy a perseguir Esto es como el pilla-pilla Pilla-pilla-pilla-pilla-pilla-pillate El pilla-pilla-pilla-pilla-pilla-pilla-te Voy a dar A ver, señor Nada, es el Chum Norris Es Chum Norris ese tío ¡Wow! Vamos Todo lo que sonaba El alata Todo lo que sonaba alata ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Sabéis lo que era? La puta sartén Todo lo que sonaba alata Era la sartén Y tengo un tío aquí, por cierto Que no me gusta ni un pelo Acabo de escuchar disparar Todo lo que sonaba alata Eran disparos a la sartén Disparos perdidos Tengo un tío arriba de mí ¿Vale? Tengo un tío arriba de mí Eh, nueve bajas, chicos Nueve bajas Quedan cinco Nueve bajas Quedan cinco personas, eh Nueve bajas Quedan cinco Uff, qué mal ando de balas De curaciones Voy sobrado Una mira por cuatro No tendría ¡Oh, qué chalecazo, no! Este tiene un chaleco De Gucci Por lo menos, eh Chaleco antivallos de Gucci Este era buenísimo Aquí hay un tío 100% real Aquí, está aquí arriba El tío El macheto del juego ¡Qué tiro en la cabeza! ¡Cómo le he apuntado a la cabeza! ¡Cómo he subido el dedo ligeramente Para apuntarle a la cabeza Y reventarle! Dame más Paredes globos De esta Que seguramente La necesita al final Eh, bueno Eh Diez bajas Diez bajitas, eh Así somos Vale Eh, quedan dos Me queda uno Me queda uno Me queda uno Me queda uno Me queda un tío Me queda un tío, eh Eh, como me haga Once bajas Y una victoria Me he traído Hasta un bote Para beber Y no he bebido No, no, no No, no Te he visto Si te he visto Que estás ahí agachado Compañero Tienes que venir Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Subimos a oro 3, creo No sé si hemos subido en esta partida No sé si hemos subido en esta partida Eh... ¿Cuántas bajas? No sé, no sé cuántas bajas No me he fijado, 11, 11 bajas creo que ha sido Victoria